¿Qué tal? Buenas, soy René Rodríguez, profesor asistente del curso de Anatomía Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad Ricardo Palma. Y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la anatomía del tórax. Bien, en primer lugar recordar que el tórax es parte de una región del cuerpo que se encuentra entre el cuello por arriba y el abdomen por debajo, como se puede apreciar en esta zona de acá. Por arriba estaría la región cervical y por debajo estaría la región abdominal. El tórax y el abdomen se van a encontrar separados por un gran músculo que se denomina el músculo diafragma, que vamos a ver en una imagen más adelante. Bien, para comenzar el estudio del tórax tenemos que empezar a partir de lo que es las estructuras óseas. Vamos a ver de que a nivel del tórax vamos a encontrar por delante, es decir, como límite anterior, a la cara posterior de este hueso que se denomina el esternón. Por detrás vamos a encontrar, como se ve en esta imagen, las vértebras, en este caso las vértebras toráxicas. Hacia los costados o hacia la parte lateral tenemos las costillas que no se articulan directamente con el esternón, sino más bien presentan estas estructuras que están en color celeste, que son los llamados cartílagos costales. Que van a permitir unir la porción anterior de la costilla, ya sea con el mandúbrio external, en el caso de la primera y segunda, y de la tercera hasta la séptima, a nivel de lo que es el cuerpo del esternón. Eso es lo que se denomina la jaula toráxica. Pero también vamos a tener dos límites, tanto superior como inferior. El límite superior está formado por este orificio que se denomina orificio toráxico superior o diafragma cérvico-toráxico. Por delante está delimitado por esta estructura que se denomina el mandúbrio u orquilla external, que es este borde superior de la cabeza o mandúbrio external. Hacia los costados estaría formado por la primera costilla y su cartílago costal respectivo. Y hacia atrás estaría formado por la cara anterior de la primera vértebra toráxica, o sea T1. Este espacio, este orificio, permite separar o permite el pasaje de estructuras del cuello hacia el tórax y del tórax hacia el cuello. Sobre todo estructuras básculo-nerviosas, como vamos a ver más adelante. Y por debajo, que en esta imagen no está, como les comentaba, encontramos el músculo diafragma, que es un músculo bastante grande, un músculo inspiratorio. Es el músculo principal que permite la respiración, sobre todo la inspiración, y que se va a encontrar separando estructuras del tórax y del abdomen. Y también permite el pasaje de estructuras que, naciendo en el tórax o tal vez en el cuello, van a bajar hacia el abdomen y viceversa. Y viceversa, estructuras que se originan en el abdomen y que van a ascender hacia el tórax. Este es el esternón, una imagen un poco más grande de este hueso. Un hueso impar, que tiene tres porciones. Tiene, en primer lugar, esto que es la cabeza o manubrio, que tiene a su vez tres zonas por arriba, lo que se denomina la escotadora yugular. La escotadora, u horquilla external, que es esta zona de acá, se denomina así porque toma contacto con la unión que tienen las nenas yugulares anteriores por arriba. Después presenta carillas articulares, esta que está por acá, que es para la porción interna de la clavícula, para su epífisis medial, que se va a articular en esa zona. También presenta esta carilla articular, que es para la primera costilla. Pero un poco más abajo, también presenta una imicarilla, para la mitad de la segunda. Entonces, las estructuras que se articulan con el manubrio external van a ser la clavícula por arriba, la primera costilla en su totalidad y la mitad superior de la segunda costilla. Luego tenemos esta porción de aquí, que se denomina el cuerpo. Pero aquí hay algo que es importante detallar, que es este ángulo, que en esta imagen no está muy notorio, pero que cuando uno observa el esternón en una pieza anatómica va a poder acá notar un ángulo bien marcado, que se denomina el ángulo manubrio external o ángulo de Lewis. Este ángulo es importante porque sirve como punto de referencia para múltiples estructuras. Y de aquí también se traza una línea imaginaria que, partiendo desde esta zona hacia el cuerpo vertebral de T4, vamos a poder permitir dividir al mediastino, como vamos a ver más adelante. El cuerpo del esternón se va a articular con las costillas que quedan, la mitad inferior de la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y una parte o la porción superior de la séptima costilla. Y finalmente el apéndice de cifoides, la porción que queda de la séptima costilla. Ya que la costilla 8 a la décima van a, prácticamente, insertarse en la séptima o en el cartilado costal de la séptima. Por eso que de la 8 a la 10 se nominan las costillas falsas, porque no se articulan directamente con el esternón. Sin embargo, de la primera hasta la séptima son las costillas verdaderas porque sí se articulan directamente con el esternón. También faltarían aquí las costillas flotantes, que si regresamos a la imagen anterior serían estos que están acá, que se articulan directamente hacia las vértebras y no toman contacto con el esternón. Esta es una imagen de cómo se articula, por ejemplo, esta sería la tercera, cuarta, esta sería la quinta costilla. Van a ver que la costilla se origina de la parte posterior. Esto es lo que sería la cabeza de la costilla, que se articula con la vértebra que se encuentra por arriba y con la vértebra de su nivel. Esto acá sería el tubérculo, que básicamente se articula con la apófisis transversa de la vértebra correspondiente. El ángulo, el cuerpo de la costilla y hacia adelante formando esto el cartílago costal. Entonces acá hay una articulación que se va a llamar articulación cóndro-costal. Y aquí hay una articulación que se llama costo-vertebral. Entonces lo que toma realmente contacto con el esternón vendría a ser el cartílago costal, como pueden ver acá. Y también se puede observar aquí el esternón visto por delante. Y acá estaría, como les digo, la proyección de la línea imaginaria que parte desde este ángulo, que es el ángulo de Lewis. Aquí para ver la imagen, esta sería la primera costilla. ¿Por qué coloco solamente la primera costilla? Porque es importante diferenciar esta de todas las demás. Esta, por ejemplo, solamente tiene una cabeza que se articula con T1, es decir, con su costilla correspondiente, con su vértebra correspondiente, perdón. Y va a presentar aquí un tubérculo, que es este que está acá, que se denomina el tubérculo del escaleno anterior o tubérculo de disfranca. Que permite la inserción del músculo del mismo nombre. Tanto por delante como por detrás va a haber dos surcos o espacios donde se van a pasar estructuras vasculares importantes. Por delante el tubérculo la vena subclavia y por detrás la arteria subclavia. Entonces, recordad esto porque a nivel del cuello también se observa, solo que como el origen de estos vasos es a nivel del tórax, básicamente, entonces se observa justo por encima de esta primera costilla. Fijate también que esta primera costilla es bastante pequeña y no es tan arqueada como las otras que se ven en las imágenes anteriores. Aquí en el ejemplo hay una costilla pero típica. Esta podría ser cualquiera que va desde la tercera hasta la séptima. Como les mencionaba, tenía parte de la costilla desde la región posterior con la cabeza, el cuello, el tubérculo que se articula con la apófisis transversa de la vértebra correspondiente, el ángulo, el cuerpo de la costilla y sobre todo este canal aquí que no se fuera muy claro, pero que en otra imagen se va a ver mejor que se denomina el canal subcostal, donde por ahí pasa el van intercostal, es decir, la arteria intercostal correspondiente, la vena intercostal y el nervio intercostal también. Ese van va a pasar siempre por debajo, por debajo en este surco. Y en la parte anterior se va a articular la costilla con el denominado cartílago costal y este cartílago toma contacto a nivel del esternón. Entonces se supone que hay tres articulaciones. Aquí la articulación costo-vertebral, aquí la articulación costo-condral y aquí la articulación condro-external, que serían las tres que permiten unir o formar la jaula de la toráxica. Aquí para ver las costillas como les mencionaba, la primera costilla y la mitad superior de la segunda se articulan con el manubrio. Tercera, cuarta, quinta, sexta y parte de la séptima se articulan en el cuerpo. Entonces hasta ahí son las costillas verdaderas, porque todas toman contacto con su respectivo cartílago costal en el manubrio y en el cuerpo del esternón respectivamente. Sin embargo, la octava, la novena y la décima costilla, que son estas tres que señalo, se van a articular en el cartílago costal de la séptima costilla. Entonces estas son las denominadas costillas falsas. Y aquí no salen, pero si tuviéramos hacia atrás la columna vertebral, la número 11 y la número 12 se van a articular directamente en las vértebras y no tienen ningún contacto con el esternón. Y son las llamadas costillas flotantes. Esa es una visión o una proyección, mejor dicho, de la jaula toráxica a nivel del organismo, un ser humano. También recordar que ya que la clavícula se articula con parte del manubrio external, tiene que ver mucho esto con la relación que tiene el tórax con el miembro superior. Y mejor se ve en esta imagen, en este lado, en el lado izquierdo. La clavícula y la escápula formaban parte de lo que se llama la cintura escapular. Y esta cintura escapular, gracias a la articulación que hay entre la escápula con la cabeza del húmero, entonces permitía ciertos movimientos, obviamente unidos a ciertos músculos. Entonces, la cintura escapular vendría a ser una comunicación que hay entre el miembro superior, la porción proximal del miembro superior, con la jaula toráxica. Eso es importante recordar, ¿no? Ya que el epífisis medial de la clavícula, también llamada epífisis external o extremo external, se articula pues con el manubrio del esternón. Sobre el epífisis foides también es importante recargar algunas cosas importantes. En su porción posterior va a permitir en parte la inserción del músculo de afragma, como vamos a ver más adelante. Y también recordar que hay un procedimiento que es, por ejemplo, la pericardios en tesis. Hay una vía que uno se guía o se fija en el epífisis foides y puede guiar la aguja en sentido ligeramente hacia la izquierda, ya que el corazón se inclina más a la izquierda. Y guiándose de la penífisis foides un poco girado hacia la línea para esternar a la izquierda, uno puede, por ahí, introducir la aguja y hacer un drenaje pericáreo en el caso de que haya un derrame. Esto es solamente para ver un poco acerca de las vértebras toráxicas. Recordar que toda vértebra, en este caso, presenta un cuerpo que se ve hacia la porción anterior, cuerpo vertebral. Este es el agujero vertebral donde está la médula espinal. Aquí tenemos llamado pedículo. Por ejemplo, esto es la lámina. Entre pedículo más lámina nos forman esto que es la apófisis transversa. Recordar que las apófisis transversas se articulan aquí con el tubérculo de la costilla que corresponde. Aquí la unión de dos láminas forma la apófisis espinosa, que son las prominencias que tenemos en la porción posterior. Recordar que las apófisis espinosas de las vértebras toráxicas son ligeramente inclinadas hacia abajo. Son ligeramente, digamos, de una sola en forma de punta y ligeramente inclinadas hacia abajo, como ustedes pueden ver acá. También tenemos aquí, a nivel de esta zona, es lo mismo que veíamos en la imagen de la izquierda, la apófisis transversa con su respectivo artículo. Y aquí, las caries articulares para las cabezas de las costillas. Bien, esa es la parte de osteología del tórax. Si hablamos rápidamente de los músculos que encontramos en el tórax, solamente es recordar a músculos que pertenecían realmente en función al miembro superior, pero que su origen es en el tórax. Por ejemplo, tenemos los músculos pectorales. Este es el músculo pectoral mayor, que se inserta, recuerden, en tres regiones. Borde lateral del esternón, en los seis primeros cartílagos costales, y en parte en la fascia abdominal, o la fascia del músculo oblico mayor. Tenía tres inserciones, digamos, en la línea media. Y esos tres fascículos confluían hacia lo que se denomina la cresta subtroquiteriana, o labio externo de la carrera bicipital, que es esta zona que está aquí, a nivel del húmulo. Entonces, este músculo pectoral mayor, músculo grande, músculo importante, que tiene tres funciones, es flexor, aductor y rotador interno del brazo, se va a encontrar, pues, en gran magnitud a nivel del tórax. Entonces, hay que recordar. Es un músculo inspirador accesorio también, por cierto. Si nosotros levantamos al músculo pectoral mayor, por debajo encontramos a este, que es el músculo pectoral menor, que se va a originar ya no en cartílagos costales, como su predecesor, el mayor, sino que se articula en la tercera, cuarta y quinta costilla, y termina a nivel del apófisis coracoides de la escápula. Es uno de los tres músculos que se insertan en el apófisis coracoides. ¿Cuáles son los tres músculos que se insertan en el apófisis coracoides? Uno, el pectoral menor. Dos, la porción corta del bíceps brachial. Y tres, el coraco brachial. Entonces, este músculo pectoral menor es uno de los que termina aquí en la coracoide, y su función va a ser, básicamente, descender y llevar hacia adentro la escápula. También es un músculo inferior accesorio, en casos en los cuales hay insuficiencia respiratoria. Y, importante recordar, porque está debajo del mayor, y su posición es muy importante a ese nivel también, porque, recuerden ustedes, que el pectoral menor me divide a la arteria axilar en tres porciones. Esta es la arteria axilar, la que se ve aquí en transparencia. En la porción suprapectoral, retropectoral e infrapectoral. Entonces, también tiene una religión importante con la arteria axilar. Otro músculo importante que tenemos a nivel del tórax, pero un poco más lateralizado, es este gran músculo con múltiples digitaciones, que se denomina el cerrato mayor o cerrato anterior, que se inserta en las ocho primeras costillas. Incluso por debajo entrelaza sus fibras con el oblico mayor, que lo vemos aquí en parte, porque estos son los entrecoceros externos, más bien. Pero aquí debería estar el oblico mayor o externo del abdomen. Y hacia atrás, en parte, con el músculo donzalánico. Ahora, tuvimos dorsi. Este músculo también se inserta en parte en el borde interno de la cara anterior de la escápula. Entonces, desde ahí parte y ocupa las ocho primeras costillas, dando una digitación en cada costilla. Vamos a ver que el nervio que se va a encargar de su inervación, justamente corre por encima de él. Y este gran nervio que se llama el nervio toráxico largo o de Charles Bell. Si regresamos a la imagen anterior, el músculo pectoral mayor va a estar inervado por dos nervios. Su porción clavicular, que acuérdense ustedes que también se inserta aquí, a nivel de los arterios internos de la clavícula. Esa porción va a estar inervada por el nervio pectoral lateral. La porción externo-costal que se insertaba en el borde lateral del esternón y en los seis primeros cartílagos costales, es inervada por el nervio pectoral medial. Y la porción abdominal, también por el nervio pectoral medial. El pectoral menor, en su totalidad, por el nervio pectoral medial. Y el músculo cerrato anterior, inervado por el nervio toráxico largo que lo vemos ahí sobre él, también conocido como nervio de Charles Bell. ¿Qué otros músculos, pero ahora sí, específicos del tórax encontramos aquí? Tenemos en primer lugar este músculo que tiene la disposición como si uno metiera las manos en los bolsillos, va de atrás hacia adelante y de afuera hacia adentro. Es este músculo que está aquí. Se denomina el músculo intercostal externo. Este músculo intercostal externo que se va a estar insertando desde atrás, desde la articulación que está entre las costillas y la vértebra, o sea, la costa vertebral, y se dirige hacia la articulación con lo costal, como ustedes pueden apreciar aquí. Va desde atrás, desde la costa vertebral, da toda la vuelta y termina aquí en la articulación con lo costal. Es un músculo básicamente inspirador accesorio. Después tenemos su contraparte. Si nosotros levantáramos al intercostal externo, por debajo tenemos a este que tiene la dirección totalmente opuesta a la del intercostal externo. Este músculo que está acá se denomina el músculo intercostal interno. El músculo intercostal interno cuya dirección de fibras es al contrario. Va de adentro hacia afuera y va de arriba hacia abajo, pero en dirección externa. Entonces este músculo, a diferencia del externo, es un inspirador accesorio. En esta imagen de ahí podemos observar lo que les comentaba anteriormente. Si esta es la costilla, por debajo encontramos un surgo que se llama el surco subcostal, donde van a pasar tres estructuras, o sea un VAM, la vena intercostal, la arteria y el nervio, en ese orden de arriba hacia abajo. Es por eso que cuando uno realiza el procedimiento de una tora cosintesis, normalmente uno incide la aguja por arriba de la costilla, porque si uno incide la aguja por debajo puede lesionar tranquilamente este VAM, producir una hemorragia, lo que es peor una neuralgia tremenda, porque pues tocamos al nervio intercostal correspondiente. Este es un resumen de los músculos y su acción accesoria, en realidad, porque eso sucede cuando hay una insuficiencia respiratoria. Tenemos a los músculos intercostales externos que están aquí, que son músculos inspiradores. Igual acá, estos son los músculos intercostales internos, que son músculos expiradores accesorios. Otros inspiradores también accesorios son el externo cridomastoideo, por ahí el trapecio, los escalenos también. Y dentro de los expiradores accesorios tenemos los músculos del abdomen. Que los vimos en alguna oportunidad. Como el recto anterior, el oblicuo mayor, el oblicuo menor, y mucho más abajo aquí en forma horizontal, el músculo transglar. Pero cuál es el principal de los músculos respiradores, y que en un momento lo vamos a ver, es el músculo diafragma. Que no solamente tiene importancia por ser el principal músculo de la respiración, sobre todo inspirador, sino también porque me divide la región toráxica por arriba del abdomen por debajo. Esta imagen se ve mucho mejor lo que les mencionaba, como aquí el paquete intercostal, el band intercostal, pasa debajo, en el surco subcostal de la costilla correspondiente. Obviamente, cuando ya llegamos a la última costilla, la costilla número 12, el paquete básculo nervioso que estará por debajo ya no se llama intercostal, se llama subcostal, porque ya debajo ya no hay costilla 13, solamente son 12. Acá estamos viendo, por ejemplo, como la arteria aorta abdominal está originando aquí una arteria intercostal posterior, y está rodeando básicamente el surco intercostal. Aquí lo mismo, una imagen del néter, un poquito más ampliada, cómo se ve que el nervio intercostal, que sale de la médula espinal, y que tiene comunicaciones con la cadena simpática, como veremos más adelante, acá está la arteria intercostal, y ahí nomás nos faltaría la vena, y cómo este paquete rodea por debajo la costilla, en el surco subcostal, muy importante. Por detrás la aorta, pero por delante, sobre todo en los seis primeros espacios intercostales, quien origina las arterias intercostales anteriores, es la mamaria interna, rama de la subclavia. Es una visión posterior, una visión posterior del tórax, en la que podemos ver también bien cómo la arteria mamaria interna aquí está originando las arterias intercostales anteriores, y acá está el bando, las venas llegando aquí a las ácidas, que veremos después, aquí llegando a la mamaria interna, y los nervios que han salido de la médula espinal, que también están rodeando esta zona. Este músculo grande que vemos aquí en la cara posterior del peto external, que es a lo que se le denomina todo este espacio, a este músculo se llama el músculo transverso toráxico o triangular del esternón. Y aquí vemos en parte cortado al músculo diafragma. Y acá está justamente lo que les mencionaba del músculo diafragma. En el músculo diafragma van a tener tres inserciones. Tienen una inserción external, que es a nivel de la penínsis y foides, una inserción vertebral, que va más o menos de las cuatro a cinco últimas costillas, en su parte posterior, y una inserción vertebral, que va a ocupar, dependiendo si es a la derecha o si es a la izquierda. Hacia la derecha es hasta la cara anterior de la tercera vértebra lumbar, formando esto que se denomina el pilar derecho. Y hacia la izquierda, hasta la cara anterior de la segunda vértebra lumbar, o sea L2, formando esto que es el pilar izquierdo. Entonces tiene una inserción external, una inserción costal, y una inserción vertebral. Todo eso viene a ser el músculo diafragma, que va a presentar en su porción central una estructura más que todo de tipo tendinosa, de tipo aponeurótica, que se denomina el centro frénico. Este centro frénico es importante porque presenta un orificio inclinado hacia la derecha, que se encuentra más o menos a nivel de la octava vértebra torácica, o sea T8, que es el orificio para el pasaje de la vena cava inferior. Más abajo, formado por el pilar derecho del diafragma, que es esto que ustedes ven acá, tenemos el orificio para el esófago abdominal y para los nervios vagos, porque los nervios vagos descienden con el esófago desde el tórax desde el abdomen. Y un poco más abajo encontramos entre los pilares derecho e izquierdo mencionado, el orificio para la arteria aorta, y no solamente la aorta, sino también para el conducto toráxico que va a subir por ahí. Por si acaso la vena cava inferior a este nivel asciende, pero quien desciende por este orificio también, por este yato, como también se le llama, es el nervio frénico derecho. De los dos frénicos, el único que baja el abdomen en su totalidad es el frénico derecho. Lo hace por el agujero de la cava a nivel de T8. Esófago con los vagos a nivel de T10, y la aorta abdominal con el conducto toráxico a nivel de T12. Aquí mejor todavía para observar los tres hiatos, desde abajo, este es el hiato de la vena cava inferior, siempre localizado en el denominado centro frénico, el de la vena cava inferior y el del frénico derecho. Este hiato formado por el pilar derecho del diafragma es para el esófago abdominal y los nervios vagos. Y el hiato que está más abajo, entre los pilares derecho, que es este, que va hasta L3, y el izquierdo, que va hasta L2, es el hiato para la arteria aorta abdominal, a ese nivel ya se le llama aorta abdominal, o de la aorta descendente, en todo caso sería mejor, y por acá también va a ascender el conducto toráxico. Esta es una visión superior para ver los tres hiatos con sus respectivos contenidos. Este es el hiato de la vena cava inferior y del frénico derecho. El hiato del esófago con los nervios vagos, y el hiato de la aorta con el conducto toráxico, que aquí está, ¿no? Un poco lateralizado hacia la derecha en su inicio, y después se lateraliza hacia la izquierda. Bien, en cuanto a la vascularización de la pared toráxica en general, esta es una visión grande en la cual podemos ver las arterias que intervienen dentro de la irrigación de la pared o jaula toráxica. Tenemos dentro de la jaula toráxica tres caras, básicamente. Si regresamos a la imagen anterior, fíjense que tenemos la cara anterior, que sería toda esta zona que está aquí, cuya principal irrigación va a estar dada por la arteria mamaria interna, que es esta que se observan acá, que desciende paralela al esternón. La región lateral, cuya irrigación solamente va a estar dada para el primer, segundo y tercer espacio intercostal. Ahorita mencionaremos qué arterias son las que irrigan ahí. Y toda la región posterior, que básicamente es campo de la arteria aorta, exceptuando los tres primeros espacios dorsales. Entonces, si vamos por partes, toda la cara anterior, es decir, los seis primeros espacios intercostales anteriores, son irrigados por las arterias intercostales anteriores, ramas de la arteria mamaria interna, que nace de la arteria subclare. En el caso de la región lateral, la primera intercostal lateral está dada por la arteria toráxica superior, rama del axilar, y la segunda y tercera por la arteria mamaria externa o toráxica lateral. Esa es la única diferencia. Y finalmente, la región posterior, es decir, desde la posición lateral y posterior, desde el cuarto espacio hasta el espacio número 11, está dada por la arteria aorta, aorta toráxica, obviamente. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que a nivel del cuarto, quinto y sexto espacio, no hay intercostales laterales. Son aquellas intercostales posteriores que de frente se dirigen hacia adelante y se van a anastomosar con las anteriores. A partir del séptimo espacio intercostal, ya no hay anastomosos. ¿Por qué? Porque hemos dicho que hasta el sexto espacio, la mamaria interna o toráxica medial, ya deja de dar intercostales y se da sus dos ramas terminales. Una que va hacia afuera, que se denomina la musculofrénica o toragofrénica, y una que va para abajo, que se denomina la epigástrica superior. Por lo tanto, a partir del séptimo espacio, ya no existe anastomosis entre las intercostales anteriores y posteriores. Y como les mencionaba, del séptimo espacio hacia abajo, hasta el espacio 11, ya son básicamente ramas de la aorta, intercostales posteriores. Entonces aquí hay un resumen, en el que pueden ustedes apreciar acá, que la porción anterior, los seis primeros espacios, mamaria interna o toráxica medial. La porción lateral, solamente los tres primeros espacios, tiene sus diferencias. El primero, toráxica superior, segundo y tercero, toráxica lateral o mamaria externa. Después, la región posterior, por cierto, acá me olvidaba, del cuarto al espacio número 11, es la aorta. Pero los tres primeros espacios posteriores, también tienen irrelación distinta. Pero es por una sola arteria, que se llama la intercostal superior, que es una rama, de la arteria subclavia, del tronco intercostal cervical. Entonces, solamente va a variar un poco, en los tres primeros espacios, lateral y posterior. Después, todo es campo de mamaria interna, y de la arteria aorta, toráxica, para irrigar todo lo que es los espacios intercostales, y en sí la jaula toráxica. Eso es la irrigación. Pero también, como tenemos arterias, también tiene que haber un drenaje venoso. Y el drenaje venoso, de los vasos intercostales, básicamente, va a estar dado en dos sistemas. Por un lado, si hablamos de las intercostales anteriores, las seis primeras, obviamente van a drenar en la vena mamaria interna, ya que, la arteria originó a las intercostales anteriores, las seis primeras. Pero si hablamos de las venas intercostales posteriores, estas ya van a drenar, en un sistema que se denomina, el sistema venoso ácido, o sea, el sistema ácido, que va a estar formado por tres venas. En primer lugar, estas venas se van a estar formando, a nivel del abdomen, en la cara posterior, a nivel de lo que es el retroperitoneo. En el caso del lado derecho, va a haber la unión de la lumbar ascendente, en sí la vena lumbar ascendente, no es otra cosa que la unión, de las cuatro o cinco venas lumbares, que están ahí a ese nivel. Se une a la vena subcostal, que correspondería a la vena del espacio número 12. Esta recibe una pequeña venita, que saliendo de la vena cabo inferior, se une a este tronquito. Esa vena se llama la cabo ácidos. Estas tres se van a juntar, y me van a formar en el lado derecho, la denominada vena ácidos mayor. La ácidos mayor. Esta ácidos mayor, va a recibir a la intercostal número 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, hasta la 4. O sea, es decir, desde la 11 hasta la 4, venas intercostales posteriores, van a drenar directamente, esta vena ácidos mayor. Sin embargo, la segunda y tercera vena intercostal posterior derecha, me van a formar un tronco que se denomina, el tronco venoso intercostal superior derecho. Así es como uno normalmente lo coloca, cuando esto lo preguntan, en los semanas prácticas de anatomía, les colocan aquí un alfiler, o les amaran esta región, aquí, justo en esta zona, y uno tiene que colocar tronco venoso intercostal superior, y el apellido derecho, porque también hay un izquierdo, pero la diferencia es el lugar de drenaje. Este derecho, como ustedes están viendo, está drenando en esta estructura, que se va a denominar el callado de la vena ácidos. Es decir, la ácidos mayor, después de que sea formado por las venas mencionadas, la subcostal, la lumbar ascendente, y la cabo ácidos, sube, sube, y luego va a formar un callado. ¿Y ese callado por qué se forma? Porque está haciéndoselo al bronquio derecho. Y al hacer el callado al bronquio derecho, finalmente esta vena va a terminar en la vena cava superior. Pero este callado justamente, va a recibir esta tributaria, que se denomina el tronco venoso intercostal superior derecho, formado por la segunda y tercera intercostal posterior. La primera intercostal posterior, ya no le hizo caso a ninguna, no quiere ir ni al ácidos, no quiere ir ni siquiera a su callado, entonces, ¿a dónde va a drenar? Va a drenar aquí. ¿Esto cómo se llama? Este es el tronco venoso brachiocefálico derecho. Ahí va a terminar la primera. En el lado izquierdo la cosa cambia. En el lado izquierdo vamos a tener igual, la unión de la lumbar ascendente con la subcostal izquierda, en este caso, y va a recibir una pequeña venita, que nace ahora de la renal izquierda, que se denomina la reno ácidos. Sube, y esta de acá, la vena que se va a formar, ya no se llama ácidos mayores, sino se llama ácidos menor, o hemiácidos inferior, que es lo mismo. Esta ácidos menor o hemiácidos inferior, me va a recibir solamente las intercostales número 11, 10 y 9. ¿Por qué sucede esto? Porque inmediatamente que recibe esas tres, se incurva hacia la derecha, y va a terminar en la ácidos mayor. O sea, se cruza la línea media, y termina en la ácidos mayor. Entonces, luego, de la unión de las que quedan, es decir, la 8, la 7, la 6, la 5, y la 4, todas estas me forman una vena un poco más delgada, pero, que va a seguir el mismo trayecto vertical, que sus dos anteriores, se denomina la ácidos accesoria, o hemiácidos superior. Entonces, esa es la diferencia con el lado derecho. En el lado derecho solamente es una sola vena ácidos mayor, y en el lado izquierdo tenemos la ácidos menor, y la ácidos accesoria. Y, en el caso de la segunda y tercera, también van a formar un tronco venoso intercostal, pero este va a tener dos diferencias. Este se denomina tronco venoso intercostal superior izquierdo, y en segundo lugar, como aquí no hay callado, o sea, no hay un callado del ácidos accesorio, va a terminar directamente en el tronco venoso bráquiocefálico izquierdo, también denominado tronco innominado. Y la primera intercostal, posterior izquierda, también va a terminar directamente en el tronco bráquiocefálico izquierdo. Entonces, esa es la forma como es el drenaje venoso de las venas intercostales, formando el llamado sistema ácidos. Finalmente, el sistema ácidos, pues termina drenando en la cava superior. Bueno, algo pequeño de los nervios intercostales, bueno, son 12, en realidad son 11 intercostales, el último se llama subcostal. Van a intervar cada espacio, con excepción del primero, que más que todo forma parte del plexo bráquial, recordad que T1, el primer nervio toráxico, forma parte del plexo bráquial. Los 7 primeros nervios intercostales corresponden al tórax, y el resto ya se corresponden a la región anterior del abdomen. Por ejemplo, se dice que T10 está a la altura del ombligo, el octavo y el noveno se encuentran por encima, y obviamente el número 11 y el 12 se encuentran por debajo. Cuando los nervios intercostales ya salen por el agujero de conjunción, se le van a unir fibras de la cadena simpática. La fibra que sale del ganglio y llega al nervio se denomina el ramicomunicante gris, que es postganglionar. Sin embargo, la que sale del nervio y se va al ganglio, esa es la preganglionar, que es el ramicomunicante blanco. Y aquí vamos a verlo en nuestra imagen, aquí las tenemos. Tenemos en primer lugar el ramicomunicante blanco, que sería este de acá, que vendría a ser el que va del nervio al ganglio, porque es preganglionar. Es más veloz y tiene fibras mielínicas o mielinizadas. Y este que está arriba, o ligeramente más medial, diría más que arriba está más medial, es el ramicomunicante gris, que sale del ganglio y va o regresa al nervio, que es más lento y tiene fibras no mielinizadas. Bien, eso es con respecto a la jaula de toraxio. Ahora pasemos a hablar acerca del mediastino. ¿Qué es el mediastino? El mediastino es un espacio virtual en realidad, es un espacio localizado entre ambas cavidades pleurales. Recordar que las pleuras son aquellas membranas cerosas que envuelven los pulmones, tanto al derecho como al izquierdo. Y en la parte central deja un espacio, ambas pleuras mediastínicas, por así decirlo, que serían estas de acá. Ese espacio que se encuentra en medio, entre las dos cavidades pleurales, denominamos el mediastino. Es muy importante porque el mediastino, que también se va a subdividir, como vamos a ver, tiene básicamente las estructuras más importantes de la región toraxica. Aquí en una imagen lateral podemos ver una visión del mediastino. Recordar que si todo esto es el mediastino, este se va a dividir en dos grandes partes, gracias al ángulo de Lewis. Si al ángulo de Lewis trazamos una línea imaginaria que se iba hacia atrás, justo chocamos al nivel de T4, que es la cuarta vértebra tráxica. Por encima de esta línea, esto se llama mediastino superior. Por debajo, esto se llama mediastino inferior. A su vez, el mediastino inferior se va a dividir en tres, gracias a la presencia de esto, que es el saco pericárdico. Por delante del saco pericárdico, mediastino anterior, o ante o inferior. Entre la cara anterior y posterior del pericardio, esto es el mediastino medio, o medio inferior. Y por detrás del saco pericárdico, y obviamente por delante de las costillas, vamos a encontrar aquí al mediastino posterior. Cada uno va a tener estructuras tanto comunes, es decir, que comparten con otro mediastino, o estructuras propias que solamente se localizan en ese mediastino. Entonces, la estructura que me separa, o mejor dicho, el límite imaginario que me va a separar los dos mediastinos superior e inferior, es esta línea imaginaria que nace del ángulo de Lewis, al nivel de T4. ¿Qué relaciones anatómicas importantes tiene T4? Por ejemplo, a este nivel termina la tráquea, y se difurca en bronquio derecho e izquierdo. A este nivel, comienza, perdón, termina la aorta ascendente, comienza el callado de la aorta, termina el callado de la aorta, y comienza la aorta descendente. ¿Qué más? A nivel de T4 también, las pleuras mediastínicas casi están en contacto. ¿Qué más? A ese nivel encontramos el plexo cardíaco superficial. Y así, tenemos también otras, que son ya menos resaltantes, pero las mencionadas son, ya las más importantes con respecto a T4, ¿no? Dificación de la tráquea, a ese nivel también se originan los troncos venosos, radiocefálicos, derecho e izquierdo, etc. Entonces, acá estamos viendo lo que había mencionado, ¿no? Esta es otra imagen para que puedan ver si esto es la pleura, o sea, la cavidad pleural. Recuerden ustedes que la pleura es de dos tipos, pleura parietal, aquella que, como su nombre dice, se adhiere a la jaula toráxica, y la pleura visceral, que es la que cubre directamente los pulmones. Entonces, la pleura parietal se divide en cuatro, la pleura cervical o apical, la pleura costal, o externo-costal, la pleura mediastínica, y la pleura diafragmática. Entonces, entre ambas caras mediales de las pleuras mediastínicas, acá en el centro encontramos al denominado mediastín. Entonces, como dice aquí, es el espacio extrapleural que existe entre ambas cavidades pleurales, ¿no? Por arriba, sus límites van a ser el itmo cervical, es decir, lo que mencioné en la primera diapositiva, es decir, el diafragma cérvico-toráxico por arriba, por debajo el músculo diafragma, ¿no? La columna y los arcos costales por atrás, y el esternón por delante. Y básicamente, lo vital que encontramos ahí, pues, si lo vemos en una radiografía de tórax, como en esta imagen, pues, los grandes vasos, la tráquea, el corazón, el esófago, ¿no? Y los cilios pulmonares. Esto es lo mismo, ¿no? La definición del mediastino. Y aquí una visión general de lo que viene a ser el mediastino, Pueden ver ustedes acá, ahí está el pericardio envolviendo el corazón, acá está la salida de los grandes vasos, salida en el caso de la aorta, llegada en el caso de la vena cava superior y los troncos bactocefálicos, los que están cortados. Vemos por aquí al nervio frénico, un nervio vital, ¿por qué es vital? Lo que viene siendo es que se origina en el cuello del plexo cervical profundo, cuyo origen radicular es C3, C4, C5, en el caso de este nervio, desciende al tórax, por delante del pedículo pulmonar y va a ir a inervar al músculo diafragma. Pero el frénico no solamente me inerva al diafragma, es decir, no solamente es motor, sino también es sensitivo. ¿Para quién? Para el pericardio, sobre todo el pericardio fibroso, que es parte del pericardio parietal, y también me inerva la pleura parietal media astínica y la pleura parietal diafragmática. O sea, aquí sí que el nervio frénico es un nervio mixto. Muy importante que se ve en esta imagen. Si el frénico va por delante del pedículo pulmonar, ¿quién va por detrás? Los nervios vagos. Acá tenemos al vago izquierdo, y este es el vago derecho. Que conforme van bajando al nivel del tórax, el izquierdo se hace anterior, y el derecho posterior. Pero posterior o anterior a quién? Al esófago. Ya que los nervios vagos a quien van a acompañar es al esófago en su trayecto hasta que atraviesan el yato en T10 y llegan al abdomen y cambian de nombre. Al esófago derecho no se le llamará posterior, sino se le va a llamar tronco vagal posterior. Y al vago izquierdo, que era anterior, se le va a llamar tronco vagal anterior. O sea, en el tórax a los vagos se le dice simplemente izquierdo y derecho. Sin embargo, en el abdomen ya cambian anterior y posterior realmente. Entonces es una visión. También vemos la tráquea. Hemos dicho que a nivel de T4 se difurca en bronque derecho y bronque izquierdo. Entonces eso es como estructuras más resaltantes del mediastino. Y es de las caras laterales ya los pulmones, aquí resecados en parte, su pleura. Entonces acabamos de decir que el mediastino se va a dividir en superior e inferior gracias a un plano horizontal imaginario que va del ángulo de Lewis y se dirige hacia el disco intervertebral entre T4 y T5. El inferior, como habíamos dicho, se divide en anterior. ¿Cuáles serían los límites del mediastino anterior? Por detrás del esternón y por delante el pericardio fibroso. El medio estaría entre ambas hojas del pericardio, donde anterior y posterior. Y el posterior estaría entre la cara posterior del pericardio y la cara anterior de las vértebras. Obviamente desde T5 hasta T12. Y acá lo mismo, ¿no? Esta es otra forma. Esto es como se ve el mediastino desde una radiografía de tórax. Acá vemos, este sería el superior, acá tendríamos el mediastino anterior, el medio y este sería el mediastino posterior. Esto es lo mismo, miren, si proyectamos esta imagen, tenemos la línea imaginaria que va desde el ángulo de Lewis hasta T4, lo que está por arriba es mediastino superior. Entonces, límite del mediastino superior. Por arriba, orificio o diafragma cérvico-toráxico. Por debajo, la línea imaginaria que va desde el ángulo de Lewis a T4. Por delante, la cara posterior del esternón, o del manubrio esternón, lógicamente. Y por detrás, las vértebras torácicas de T1 a T4. Eso es mediastino superior. Medastino anterior va por arriba, la línea imaginaria, por debajo, el diafragma. Por delante, la cara posterior del cuerpo, el esternón. Y por detrás, la cara anterior del pericardio fibroso. Medastino medio, por arriba, la línea imaginaria, por debajo, el diafragma. Por delante, la cara anterior del pericardio fibroso. Y por detrás, la cara posterior del mismo pericardio fibroso. Y el mediastino posterior estaría formado hacia arriba, por la línea imaginaria. Hacia abajo, por el diafragma. Hacia adelante, por la cara posterior del pericardio fibroso. Y hacia atrás, por los cuerpos vertebrales de T5 a T12. De T5 hasta T10, aproximadamente, sí. Porque T12 está un poquito más abajo, pero básicamente son las vértebras que lo conforman. Y ahí está, ¿no? Pintado también en el mediastino superior anterior. Ahí está el medio y el posterior que está pintado en morado. ¿No? Esta es una imagen de lo mismo que habíamos mencionado hace un rato. Bueno, el mediastino superior, como habíamos dicho, está en un plano toráxico transversal. Por eso el corte de esta imagen. Entonces, si cortamos a este nivel, de donde está esta plaquita hasta arriba, esto de acá es el mediastino superior. Y de aquí para abajo, mediastino inferior. ¿Cuál es el contenido del mediastino superior? Vamos a tener estructuras que son muy importantes, sobre todo estructuras que van a dirigirse hacia el cuello. Por ejemplo, tenemos los troncos venosos brachiocefálicos, tanto derecho como izquierdo, que habíamos dicho que se originan a nivel de T4 aproximadamente, pero ascienden al cuello. Tenemos la vena cava superior, pero solamente su mitad superior, ya que la otra mitad inferior de la cava superior pertenece al mediastino medio. ¿Por qué? Porque si sabemos que el mediastino medio tiene como, digamos, como límites el pericardio, ¿qué está dentro del pericardio? El corazón. Y como la vena cava llega hacia el corazón, hacia la aurícula derecha, de todas maneras una parte de la vena cava tiene que ser parte del mediastino medio. Por lo tanto, la vena cava superior es una estructura común al mediastino superior y medio. Eso recordar, porque no solamente hay estructuras que son que netamente están en un mediastino, sino que pueden estar en dos o más. ¿El callado de la aorta y sus ramas? Bueno, el callado de la aorta es netamente una estructura de mediastino superior. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que en el T4, en esa línea imaginaria, comenzaba el callado y también terminaba el callado. Por lo tanto, el callado de la aorta y sus ramas, que son el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda, y la estructura izquierda son ramas que pertenecen al mediastino superior. Pero si les dijeran, por ejemplo, su clave derecha, carótida derecha, serían contenidos de mediastino superior, pues sería incorrecto, porque estas ya se originan en el cuello. Lo que sí está a nivel del tórax son la carótida izquierda y la suplada izquierda. ¿Por qué? Porque se originan del callado. Después tenemos al conducto toráxico. El conducto toráxico, hemos dicho que se origina, o recién, mejor dicho, estamos diciendo que se origina en el abdomen, en el retroperitoneo, a nivel de L2. L2 aparece en el tórax primero a nivel del mediastino posterior, y después asciende, desde T7 a T5, se encurva hacia la izquierda, y va a ascender hacia el mediastino superior para luego terminar en el cuello también. Porque termina, recuerden ustedes, en el ángulo yuglo subclavio izquierdo. Entonces, quiere decir que el conducto toráxico es una estructura común del mediastino superior y posterior. Pero ya van dos estructuras que son comunes a dos mediastinos. La vena cava superior y el conducto toráxico. Los nervios vagos. Los nervios vagos también son estructuras comunes. ¿Entre quiénes? Entre el mediastino superior, como lo están viendo acá, y el mediastino posterior. ¿Por qué? Porque acuérdense que los vagos acompañan al esófago. Y el esófago está siempre girado hacia atrás. Es del mediastino posterior, como vamos a ver. Por lo tanto, el nervio o los nervios vagos, derecho e izquierdo, van a ser estructuras del mediastino superior y posterior. Los nervios frénicos, que también los vemos en este mediastino, tampoco es una estructura propia, porque los frénicos se originan en el cuello, bajan al mediastino superior y luego se van al mediastino medio. ¿Por qué? Porque inhevan al pericardio. Entonces el frénico es una estructura común del mediastino superior y medio. Aquí, más que nervios laringios recurrentes, debería decir nervio laringio recurrente izquierdo. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que el laringio recurrente derecho, que es una rama del nervio vago, se origina en el cuello y se queda en el cuello, porque le hace un asa a la arteria subclave derecha y asciende enervar a los músculos de la ringa. Sin embargo, el laringio recurrente izquierdo, que nace del vago izquierdo, le hace un asa al callado de la horta. ¿Y el callado dónde está? En el mediastino superior. Por lo tanto, el nervio recurrente izquierdo es un contenido real del mediastino superior, no los dos recurrentes. Después tenemos la tráquea, que ya está mencionada, la tráquea sí es propia del mediastino superior, porque recién al nivel de la línea imaginaria se bifurca en bronquio derecho e izquierdo. Luego el esófago, que es una estructura común del superior y posterior. Y los músculos prevertebrales, que bueno, en realidad es una parte pequeña de los prevertebrales, porque estos son músculos básicamente del cuello. Y también tenemos al timo, ¿no? El timo es una estructura también que se encuentra hasta más o menos los dos años de edad, que después ya encontramos rezagos que pueden estar tanto en el superior como en el anterior. Por lo tanto, el timo es una estructura común, o los rezagos del timo, es una estructura común del superior y del anterior. Y aquí hay una imagen para que vean, miren, esta es la cava superior y acá está el origen de los dos troncos venosos brachiocefálicos. Este es el derecho y este es el izquierdo, ¿no? La mnemotecnia, la forma fácil de acordarse es poniendo la mano así, como si fuera una pistola y dirigiendo el dedo pulgar hacia arriba y el dedo índice hacia afuera, ¿no? El tronco brachiocefálico derecho va a ser corto, recto y vertical y el tronco brachiocefálico izquierdo va a ser un poco más largo, oblicuo y delgado, ¿no? La misma fórmula se utiliza para los bronquios, solo que lo invertimos hacia abajo. Más adelante vamos a ver que el bronquio derecho es vertical, corto y ancho y el bronquio izquierdo es horizontal, largo y delgado. Entonces, es una forma práctica para acordarse de cómo es la posición de los troncos brachiocefálicos y de los bronquios primarios derecho e izquierdo. Acá vemos el callado de la aorta y vemos acá el origen del tronco brachiocefálico, esta es la carótida izquierda y por acá la subclava izquierda, ¿no? Entonces, recordar eso con sus estructuras vitales, ¿no? Aquí una imagen cadavérica, lo mismo, ¿no? Básicamente lo mismo, miren acá tenemos el tronco brachiocefálico derecho, este sería el nervio frénico, acá está el brachiocefálico izquierdo o indominado y este es el callado de la aorta. Acá está la tráquea, ¿no? Timo ya para completar las estructuras de ahí. Entonces, acá está más o menos las estructuras que comparte el cuello del mediastino superior, ¿no? Hemos dicho las que son propias de este mediastino son el callado de la aorta, sus ramas, es decir, el tronco brachiocefálico, carótida izquierda, subclava izquierda. ¿Qué más es propio? La tráquea, que a nivel de T4 justamente se difurpe en bronquio primario derecho e izquierda. Después, ¿qué estructuras son propias también los troncos que no son brachiocefálicos? Derecho e izquierda. ¿Pero qué estructuras ya no son propias? Hemos dicho los nervios vagos, los nervios frénicos, la vena cabina inferior, el timo. ¿Qué estructuras ya naciendo en el mediastino superior o mejor dicho, qué estructuras ya se originan en el cuello pero previamente el origen de ellas está en el mediastino? Tenemos por ejemplo la subclava derecha, ojo, porque la subclava derecha es una estructura del cuello, la carótida como derecha, que aquí está con el número 10, la arteria vertebral, bueno, que es una rama de la subclavia, esas son ramas ya que son directamente en el cuello y no olvidarse también de los laringios recurrentes. ¿Cuál de los dos está en el mediastino superior? El izquierdo. ¿Cuál está en el cuello? El derecho. Y acá está, bueno, esta es una misma imagen que vimos hace un ratito pero para que vean lo que les mencionaba, mediastinos hasta acá. Por lo tanto, la carótida derecha, que es esta, perdón, y la subclava derecha ya son ramas del cuello. Pero el tronco bracocefárico que origina las dos sí es mediastino superior al igual subclava izquierda, esta es la subclava izquierda y esta que es la carótida izquierda. yeah, no. Gracias por ver el video.